Por suerte, la verdad, el clima nos está acompañando, es un torneo de menores, en este caso estamos haciendo sub-10, sub-12 y sub-14. Bueno, este ejercicio que están haciendo, ¿no?, mantiene la actividad firme y entiendo que también alimenta un poco las escuelitas. Sí, la idea es que jueguen todas las escuelas del Partido de la Costa, a los chicos les encanta juntarse, jugar, sobre todo competir también, por suerte eso también los motiva bastante. Este torneo convoca a los dos días. Este torneo se va a desarrollar sábado y domingo, y seguramente por suerte por la cantidad de chicos, así que va a terminar mañana. ¿Y para aquellos que quieran acercarse a las escuelitas, cómo están funcionando? Y las escuelas, particularmente nosotros, funciona de lunes a viernes la escuela, y por la mañana y por la tarde para todas las edades. ¿Los papás que quieran pedir algún turno o profundizar? Pueden venir cualquier día de la semana a averiguar, que sí. Sí, el tenis es por suerte también más allá de los chicos para todas las edades. ¿Y se ve buen nivel? La verdad que los chicos con este año y el año pasado hemos hecho bastante torneos, y no solo que hay buen nivel, sino que día a día y partido a partido van levantando bastante el nivel. Y entiendo que los papás también vienen a cumplir su cuota de hinchada. Sí, sí, los papás vienen a acompañar, algunos quieren jugar también. Eso es bueno que pase, ¿no? Que los papás estén cerca. Es espectacular, nosotros estamos muy a favor de que los padres vengan y acompañen a los chicos. Gracias. 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 Gracias.